hola amigos de su canal oliver youtube historias como les cuento y les he comentado no me cansaré de repetirle en muchos vídeos me encanta yo el campo soy un fanático de él de verdad que me enamora me enloquece porque el campo es lo más grande lo más maravilloso que puede haber porque hay comida para uno que la siembra para llevarle a la gente que viene en la ciudad y para el sustento de cada uno de nosotros yo me encuentro en estos momentos por aquí en el bello municipio de manta cundinamarca en la verde de cubia y quise pues grabarles este vídeo a ustedes y en darles a conocer lo que es nuestra bella tierra del municipio de manta cundinamarca donde de verdad que usted viene a este municipio de manta lo que es esta tierra de cundiboyacense que yo la llamo lo que es guate que tensa guayata tibirita y manta es una tierra tan grande tan maravillosa que de verdad que usted se queda maravillado digamos con al ver tantas cosas tan bonitas que se dan acá en estos municipios mire aquí estoy mostrándoles todo esto mire aquí esto ya es contra el piso este mire aquí están acostados contra el piso porque el peso que tiene la cantidad de fruta esto es un árbol de durán nos hay muchas personas que de pronto no lo conozcan pues yo les explico qué es de verdad que esta tierra de manta cundinamarca es excelente yo si alguien de ustedes que ve este vídeo que no conoce estas tierras tan grandes y tan maravillosas como lo es manta guate que tibirita su tensa su tatensa guayata se la recomiendo para que usted si está buscando una finquita cerca de bogotá acá la encuentra porque es lo más grande lo más maravillosa que podía haber es de verdad esto es una una tierra donde usted encuentra de todo encuentra que usted puede sembrar con un con confianza todo lo que usted siempre se le da aquí esta parte de arriba donde la cabecera de estas veredas y cuando usted puede sembrar lo que es el durazno la pera la mora y se va muy bien porque pues esta clase de cultivo necesitan un poco de de que de de cuidado y de clima esto todo eso que usted lo ven es el cultivo durazno solamente le estoy grabando esta partecita de este árbol aquí porque es esto un poquito como en una loma entonces de pronto me voy cayó por estar grabándoles el vídeo pero de verdad es este cultivo como ustedes lo ven es así es un de verdad se queda uno engrandecido se queda se le quita el hambre a uno con que si usted viene con hambre se le quitan las ganas de comer fruta porque es tanta y tanta la fruta que tiene estos árboles y tan bonito que se dan estas tierras de lo que es manta cundinamarca entonces yo les yo de verdad que yo yo no nunca me canso de 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 mi canal se ha se ha dado una meta y es apoyar mucho a mis amigos campesinos porque como les comento yo fui campesino soy campesino y lo sigo siendo entonces el campo es tan grande tan tan hermoso que nunca se cansa uno de cuando usted ha sido criado en el campo y ha trabajado el campo nunca deja de ser lo que es y de de promocionar el campo porque el campo es lo más grande lo más maravilloso que es de verdad es inmensamente gratificante para mí venir de la ciudad encontrar toda esta clase de maravillas de mi manta cundinamarca y del campo del valle de tensa lo grande y lo maravilloso que es de verdad es hermoso es grande es maravilloso venir usted encontrar por estas veredas toda esta clase de cultivos de comidas tan bonitas el famoso cultivo de durazno no hay como lo colombiano les recomiendo lo colombiano hay durazno fruta que traen de otro país pero de verdad se lo digo de todo corazón no hay como lo de mi colombia lo de mi tierra y lo de mi país entonces esto es para todos los amigos de que de paisanos que vean este este vídeo y de mucha gente que sé que va a ver este vídeo en otros países porque pues youtube es a nivel internacional en todos los países se ven esta clase de vídeos entonces es de verdad a colombia los los invito a ver a visitar a colombia que colombia lo mejor lo más grande y lo más maravilloso de pronto pues hay cosas que nos hacen quedar mal en otros lados del país pero colombia tiene el 95 por ciento 97 por ciento de bueno solamente una poca cosa que lo hace quedar mal pero de verdad que mi colombia lo más grande lo más hermoso que nos 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 da para poder vivir aquí en colombia gratificantemente llenos de de buena comida de buenos tierras para visitar para ir de turismo para muchas cosas entonces este es mi bello municipio de manta y mi bello un valle de tensa y un saludo muy especial para todos los amigos campesinos de estas en municipios que ya nombrados como lo es de tensa guateque guayatá tibirita y manta de verdad que es una tierra muy bien y todo por lo general usted viene aquí al departamento de boyacá y de verdad no me cansaré de decirles que boyacá es una tierra muy hermosa donde encuentra usted toda clase de comida toda clase de de cosas hermosas maravillosas para visitar entonces un amigo para todos un saludo para todos ustedes amigos de youtube y que dios les bendiga y a visitar a colombia